Así es que se acercó ayer a la noche la relación esta, se hicieron las actas correspondientes de 5 gremios, 3 dijeron sí, los otros 2 tienen que corroborarlo, tienen que llevarlo a las bases, tienen que tratarlo en la asamblea, pero ya volvemos sobre esto. ¿En qué consiste el acuerdo? Porque el gobierno avanzó con un 5%, un 5% que ya lo empezó a liquidar en el mes de febrero. Pero la idea es volver a sentarse en dos oportunidades más hasta fin de año, la próxima sería en el mes de junio, la otra sería cerca de fin de año, no es un dato menor que sea el mes de junio, ¿por qué? Porque si este incremento se logra a partir de junio, tiene impacto sobre el primer medio aguinaldo, o sea que no es una situación menor que sea en este mes de junio. El gobierno mantuvo la posición del 5%, pero en los sectores docentes llevó adelante algunos ofrecimientos que fueron los que acercaron el acuerdo. Por un lado, un adicional remunerativo y bonificable de pesos 100 por cada cargo, con un máximo de dos asignaciones, o sea, con un máximo de dos cargos. Esta fue una parte complementaria de este acuerdo. El estado docente, que son 200 pesos por cada docente, también remunerativo. La modificación en la antigüedad, algo que venían reclamando los gremios, se ajustó de acuerdo a lo que dice el acta, el pago de la antigüedad. El material didáctico, que son 210 pesos mensuales durante los 12 meses del año. El fondo de incentivo docente se estableció en el mismo valor que el año 2017. Y también hubo otros 100 pesos que son no remunerativo y no bonificable. En el medio de esto, claro, apareció el pago de título. Y el pago de título, de repente, que son hasta un tope de 300 pesos. Al principio hubo un ofrecimiento de 200, una negativa por parte de los gremios, se acordó 300, se aspiraba a llegar a los 563, que es el título que se paga en otras instancias. La realidad es que esta llave fue aparentemente la que abrió la puerta del acuerdo. Y un reclamo de vieja data del pago de reconocimiento de títulos docente terminó siendo, no es cierto, la llave principal del acuerdo. 300 pesos. Hubo otros adicionales. En el caso de los directores, 700 pesos de acuerdo al título obtenido por, este es por título si está obtenido por concurso de antecedente y oposición. En el caso de los supervisores, también un reconocimiento de mil pesos si el título este es obtenido por concurso de antecedente y oposición. En estos conceptos fueron los que arrimaron la situación, se terminó acordando, se vuelven a sentar al mes de junio, habrá otro acuerdo. Ahora, ¿por qué decimos de cinco gremios, tres dijeron sí, dos no? Bueno, tanto CEDENS como ADEP, no había un interés concreto en aceptar. Cada uno tiene sus situaciones particulares, ¿no? Algunos dicen por abajo de la mesa que hay fuertes presiones, que hay hasta amenazas en esto. ADEP tiene elecciones del 21, por eso lo puso para tratarlo en la asamblea el día 24. No quiere compromisos en este tema, digamos, ¿no es cierto, un ADEP? Y no quieren ir arreglando esto cuando se le puede dar vuelta en una asamblea y tener algún tipo de complicaciones. Desde el lado del CEDEN pasaría algo parecido, fuertes presiones, dice que hicieron que no se dé el acuerdo positivo. Van a llevar el tema a la base. Y puede ser que en este tipo de reuniones surja alguna idea de medida de fuerza, porque son reuniones normalmente que no tienen una asistencia masiva y que muchas veces se deciden cosas que la grande mayoría no las terminan acatando. Hay que ver qué es lo que pasa con esto. No va a ser sencillo para los gremios llevar adelante medidas de fuerza cuando desde el gobierno han demostrado voluntad de negociación, han llevado a la mesa, ¿no es cierto?, un valor que si se reconoce que se van a sentar dos veces más como quedó plasmada en el acta. Pero a su vez también con todos estos adicionales, dicen los que entienden las matemáticas de estas liquidaciones, que ese 5 se transforma en una cifra que está ubicada entre el 8 y el 9, mucho más cercano al 9 que al 8, entonces lógicamente esto cambia absolutamente la visión del ofrecimiento que se ha llevado. Por eso la pregunta es, una medida de fuerza dictada en estas condiciones, luego de firmar un acta de acuerdo con nosotros, gremio, ¿será acatada por las bases? Es una decisión muy compleja que tiene que tomar la dirigencia gremial, porque tratar de convocar y empujar a la gente a un paro de nuevo, que termine todo el mundo asistiendo, el último paro no hubo una ausencia muy notoria y parece ser que ahora podría llegar a ser peor. En este dilema es que están los gremios docentes y en este dilema está la discusión. Va a haber reuniones, reitero, ADEPO el 24, no tienen previsto, creo que es este sábado, pero no tienen previsto todavía qué es lo que va a pasar, lo van a decidir como deciden ellos las cosas en la Asamblea. ¿Qué pasó en el reto de los gremios? Y el Frente Amplio Gremial hoy se reunía a las 11 de la mañana, asistieron, no estaba el Ministro de Hacienda, la pretensión era que no esté solamente el Ministro de Trabajo, Jorge Cabanafú, también esté el Ministro de Hacienda, lo consideraron, según las propias expresiones de la gente del Frente Amplio Gremial, una falta de respeto por lo que dijeron, hoy va a haber una conferencia de prensa a la tarde, no hay ningún avance en esto, si la propuesta es el 5%, no están dispuestos a aceptarla, dijeron, pretenden un 25%, bueno, da la sensación que con el Frente Amplio Gremial todavía se está muy lejos de establecer algunas bases de comunicación. Vamos a ver qué es lo que pasa, hoy a la tarde hay una conferencia de prensa, van a ser convocados de vuelta, si asistirá o no, se dictará algún tipo de medida, esta tarde lo vamos a saber.